Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, quien gana la recompensa hoy lunes 12 de junio. Survivor México inicia una nueva semana con dos tribus listas para pelear por la recompensa y avanzar de la mejor manera este lunes 12 de junio, donde los participantes deberán demostrar que sus estrategias están funcionando para llevarlos en una aventura que los ponga encima de sus rivales al final de la semana, de no ser así, la eliminación podría costarles nuevamente un importante miedo. En cada etapa de Survivor México, los participantes de Toros y Leones han demostrado que solo el más fuerte podrá obtener la ventaja en esta temporada, por lo que mantenerse en buenas condiciones los tendrá un paso más adelante, es ahí donde entra la importancia de la recompensa. La recompensa solo será uno más de los incentivos este lunes 12 de junio, por lo que todavía falta un camino mucho más largo y complicado para todos en Survivor México, lo que veremos hoy lunes 12 de junio en Survivor México. Este lunes 12 de junio mostrará los problemas que existen dentro de la tribu de los elegidos, quienes están cada vez más tensos dentro de los circuitos de la competencia, en especial esta semana, ya que los obstáculos serán cada vez más largos y difíciles, lo que lleva al equipo a enfrentar fuertes conflictos al no obtener los puntos necesarios. El juego por la recompensa pondrá la atención de manera inmediata en todos los participantes, quienes solo buscan obtener los mejores beneficios en esta semana. Además, Warrior asegura que todo puede pasar a partir de este punto en Survivor México, por lo que nadie tiene seguro su camino. ¿Quién gana hoy la recompensa lunes 12 de junio en Survivor México? En una acalorada competencia, los boilers señalan que serán los dominantes quienes se lleven la recompensa, la cual frente a la mirada de todos, es uno de los elementos más importantes de Survivor México, ya que es la comida lo que les dará la fuerza para seguir avanzando. Lista de eliminados de Survivor México 2023 ¿A qué hora empieza Survivor México? Los eliminados dentro de Survivor México no pudieron convencer a su tribu de que eran elementos importantes para esta temporada, demostrando las traiciones y nuevas alianzas que pueden llegar a surgir dentro de esta edición, todo para el beneficio de cada uno de los participantes. Viviana Caloca, primera eliminada. Marina Flores, segunda eliminada. Oscar Plasencia, tercer eliminado. Es importante para todos los participantes de la competencia mantenerse concentrados en cada uno de los objetivos a lo largo de la temporada, sin dejar de pensar en su estrategia individual para poder convertirse en los ganadores de esta edición. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ninguna noticia acerca de la nueva temporada de Survivor México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!